Se acaba de sintonizar nuestra revista cultural de tarde en tarde, pues le informo que hoy dedicamos nuestra cita a conocer sobre las actividades que han tenido lugar, las que se irán desarrollando hasta el próximo día 15 de diciembre a propósito de la decimosegunda edición del evento de arte callejero Lunas de Invierno. Propuesta de la Asociación Hermanos Aís, claro, con la ayuda de otras instituciones culturales de nuestra provincia y qué bien que esta vez la cita incluye dentro de esos días el día 14, tan importante para todos los amantes de la cultura, porque será precisamente el día para homenajear a los trabajadores de la cultura. Hoy, por cierto, en la noche habrá un homenaje muy especial del cual en breve estaremos hablando, pero ahora quiero dar la bienvenida a ese amigo que, bueno, da fe de ese refrán que al parecer es verdadero que quien pruebe el agua del Yayabo se queda o regresa. Y es el caso de Iván Carbonell Machuti, así es como es un hombre artístico, este joven artista de la plástica camagüeyano. Así que bienvenido una vez más y buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a este programa. Vamos a comenzar conociendo Machuti, sé que tu primera experiencia fue hoy cerca de las 11 de la mañana y en pleno boulevard. Cuéntanos acerca de esa vivencia ya artística, ese intercambio con el público espirituano al que tanto admiras y porque lo admiras. Coméntanos. Bueno, mi primera experiencia que fue hoy acá con el público espirituano fue magnífico, ya que es un público que sabe valorar el trabajo artístico y lo hice formar parte de la conformación de la obra. Es decir, la obra como tal casi siempre... Estamos viendo imágenes ahora de lo que estabas realizando. Casi siempre tratan la manera de representar o mostrar al público ya el producto terminado. Y yo lo que trato la manera es de dejar al descubierto todos los procesos que atraviesa una obra de arte. La conformación de una obra de arte que la mayoría de las personas no conocen ni lo saben valorar, ¿no? Y la intención fundamental de este performance es dejar al descubierto el proceso de creación, es decir, por la fase que transita la obra de arte. El performance casi siempre tiene una alta dosis de espontaneidad. En este sentido, a la hora de tú mostrar tu arte, de llegar a ese proceso, a esa intervención pública que realizas, ¿ya tienes una idea preconcebida? No, todo es espontáneo. Me gustó mucho el público que se relacionó muy bien cuando estaba pintando, cuando estaba haciendo el performance. Y tuve el placer de trabajar con un cienfueguero que se vinculó espontáneamente también para hacer el performance. Y lo disfruté mucho. Este momento lo disfruté a plenitud. Era un performance el cual tenía la utilización de varios colores vivos. Y lo que me caracteriza siempre es la mezcla de colores para poder establecer una armonía dentro de la composición artística. Qué bien. Además...